¿Qué es la FISA? Bueno, participamos nuevamente en FISA, que es una feria de producción y comercio muy importante en Bahía Blanca y en toda la región. El año pasado fuimos por primera vez juntos con Treveyn, hacía mucho tiempo que es que él no iba, y nos fue muy bien. Quedamos muy satisfechos, no solamente por la gente que pasaba por el stand y que nos recibía muy bien, sino también de la repercusión que después tuvo, mucha gente de Bahía que pasó por Esquel, pasó por Trevelyn. Así que este año decidimos volver, armamos un stand en conjunto, como acostumbramos a hacer con Trevelyn, para economizar recursos y para potenciar la oferta de los destinos. Fueron cinco días bastante intensos con mucha gente, para que te des una idea, el último día cerró Abel Pintos la feria con cerca de 30.000 personas que estuvieron en el predio, así que muy movido. Y disfrutamos mucho de esa feria, nos divertimos mucho, hacemos juegos con la gente, es un stand que armamos muy dinámico, donde la gente de la organización siempre lo destaca. El año pasado también nos destacaron y este año nuevamente, y ya nos pidieron que volvamos el año siguiente, nos van a dar seguramente algún otro espacio afuera, porque esto se monta dentro de un galpón, una parte cubierta, y hay todo un predio grande afuera donde se montan distintos están afuera. Entonces ya nos dijeron, si ustedes contratan el espacio adentro, tienen un espacio afuera disponible para organizar juegos y cosas así. Así que la verdad que estamos contentos. Mucha gente de Bahía que pasó por Esquel, pasó a saludarnos y agradecernos por el destino, y mucha gente interesada también para venir ahora en Semana Santa y el resto del año.